Por la nieve voy Riendo sin parar Y en los campos ya Hoy es Navidad Suena el dindonda Ríe el corazón Qué divertido es así Cantar esta canción Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Por la nieve voy Riendo sin parar Y en los campos ya Hoy es Navidad Suena el dindonda Ríe el corazón Ríe el corazón Qué divertido es así Cantar esta canción Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Y felicidad V Source Ab tournaments Y flip Es un día de alegría Are you Es un día de alegría Que haya Y Lo disponible müssen Lon